Un fin de semana lleno de fiesta es lo que tenemos hoy para ustedes. Empezando con música nueva de Manufacturer Superstars y su video Take Me Over. Una entrevista con el decano e ícono de la música Mark Emmons. El video selecta de hoy es el proyecto mexicano Landroids llamado Better Days. Nos vamos hasta Ibiza a una entrevista con Eddie Halliwell, el reporte de la fiesta y el ganador del tour Ibiza Residence 2011 en San Luis Potosí. Estrenaremos el video de Dabrug and Claim Futuring Julian de Flavor incluido en Ibiza Residence 2011. Regresamos a la isla con Royer Sánchez y una charla desde Ibiza Global Radio. Les tenemos lo mejor de la fiesta Ibiza Residence en Uruapan, Michoacán. Y cerramos con el video selecta de Quiver Futuring Carrie Golden Happy. Todo esto aquí en Empo. Bandita Electrónica, ¿cómo están? Pues como ven nosotros entiestando desde San Luis Potosí en una fecha más del tour Ibiza Residence 2011 en donde vamos a conocer a un afortunado representante de este estado que se va a ir a Ibiza con todos los gastos pagados. Y bueno, quiero comenzar este programa comentándoles que a lo largo de los últimos 10 años la industria musical ha cambiado muchísimo y una de las cosas que ha cambiado es justamente la forma en que se vende. ¿Por qué les platico esto? Pues porque ustedes conocen ya perfectamente Beatport, que es justamente la tienda de música electrónica por excelencia, obviamente online, en donde Empo y más label, por cierto, ya forman parte. Y bueno, todo esto viene a que vamos a ver el neoclip de esta emisión por parte de los creadores de Beatport, que son DJs y productores estadounidenses que se llaman Brad Rooley y Sabo Sean, que bueno, llevan de gira desde 2005, pero aún así se dan chance de meterse al estudio y crear temas como este, que se llama Take Me Over. Así que vamos a verlo desde Ibiza Residence, que por cierto, es un tema incluido en el disco más esperado del verano, que es el que conmemora esta gira, Ibiza Residence 2011. Vamos a verlo aquí en Electronic Meeting Point. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál fue el paso para ti de ser un DJ a ser un productor y un manager? Fue una evolución, un DJ y luego empecé a remixar, y luego el remix me dio a la producción y luego, después de mi primer hit como productor, empecé a trabajar en las compañías de disco y manejar las bandas, así que es una evolución simple. Hablando de Fermata, vas a reunir a Fermata y enseñar nuevos DJs y nuevos talentos aquí en México. ¿Qué podemos esperar de este curso? ¿Cómo vas a enseñar esto? Lo más importante es que Fermata me ha dado un lugar donde puedo compartir mi conocimiento y mi experiencia. Y eso es un maravilloso. Y yo he creado cursos de gestión de música y de la música y de la música. Y en nuestro nuevo campus en Roma, aquí en la AFA, vamos a tener un estudio de DJ con turntables y Serato, y Alberton Live. Y, ya, va a ser muy divertido. Es un trabajo difícil, pero es muy divertido. Para todos los pequeños DJs que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer para estudiar con ti en Fermata? No sé, tenemos el sitio web www.fermata.edu.mx y estamos en Facebook, en Twitter, en Tumblr. Nosotras siempre están abiertas, nuestras ventajas están abiertas. Vengan por aquí, envían una flecha y vamos a correr fuera, ¿sabes? No, estamos realmente genial. Muchas gracias, Marc. Gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en Electronic Meeting Point. Hi, I'm DJ Marc Heymans. You're watching Empo, the best in electronic. Empo. Ibiza Residence 2011. El verdadero tú llega a tu ciudad. Agosto 19, Chetumay, Quintana Roo, Boulevard Avenue. Agosto 26, Chilpancingo Guerrero, Queen Club. Entra a nuestra página y sigue la ruta del tour más importante de Latinoamérica. Ibiza Residence 2011. Comienza nuestro tour. En breve, llega a la pantalla de Electronic Meeting Point. Una entrevista exclusiva desde el Club Amnés en Ibiza con el DJ inglés Eric Halliwold. Bueno bandita electrónica, pues nosotros seguimos empezando desde San Luis. Y ustedes ya saben que en Empo siempre estamos a la casa de nuevos proyectos, especialmente si son de música electrónica mexicana. Así que después de mucho buscar encontramos esto que ya nos urgía presentarles a todos ustedes. Es un proyecto llamado Landroid. Que bueno, son dos hermanos, Erika y Jack, que desde muy chiquitos siempre han estado en la música. Erika por su parte desde niña fue vocalista de bandas de pop y de rock. Y por su parte Jack desde niño también se metió más a la composición y por supuesto a la producción. Y en el 2008 por fin deciden trabajar juntos. Y es así como crean este tema. Que además, bueno, fue un poquito complicado porque Erika vive parte del año en Hamburgo, en Alemania. Y Jack por su parte vive en México. Sin embargo, crearon este video que se llama Better Days. Que fue grabado hace muy poquito en el centro de la Ciudad de México. Así que vamos a verlo como el video Selecta desde el Visceroy en 2011 en San Luis. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Wow, let us know You've been in Mexico a few months ago How was this? Yeah, I played for Eurofest And it was amazing It was my best time in Mexico I've played in Mexico City a few times I've played in various different places But Eurofest was amazing And I can't wait to get back out there I really appreciate everyone supporting Mexico People have been staying in touch online And yeah, it was a real great gig Let us know, what are you planning now? What are you focusing now? And this year This year I've actually for the first time Been getting into releasing some music Because I'm finally getting to the stage Where I can start getting the sounds out That I want to play And I've made a few tracks I played a couple of them tonight And they went down fantastic So yeah, I'm putting a bit more time Into the studio Because ultimately the equipment I'm using to DJ Allows me The stuff I'm learning to DJ Allows me to sort of produce So I've started getting into that a little more And yeah, I'm really excited about it So it's just It's a new sort of stage for me And I'm happy with what I'm doing I'm looking forward to sort of getting into Releasing some more music And do you know where is coming? An album or...? Yeah, I mean, hopefully Yeah, hopefully, you know But who knows Just as long as I If I get enough music together That I'm happy with But not in the immediate It's hard to plan Yeah, it'll happen when it happens Yes, I can imagine Eddie Halliwell is so busy all the time We know, we know Well, thank you very much And enjoy the rest of the night Are you going to be here for a few days? I'm here for... I leave tomorrow On a late flight back to Manchester So I've got a few hours tomorrow To catch a bit of sun Wow, you really can't What? Yeah, I can't see you You're ripped I've got a little bit, yeah You've got a little bit Yeah Well, thank you very much I hope to see you again Thank you Hi, this is Eddie Halliwell And you're watching EMPO TV Hey! Electronic music is now global It has no borders Electronic music together with the internet Has given everyone the opportunity To promote, market and sell their music We're giving students the opportunity To learn the craft of DJing, home recording And music management If you have a dream, believe in that dream Well, Bandita Electronica Como ven, la gente en San Luis Esta muenta loca, literalmente Bailando, gritando, brincando La verdad es que De cierta manera No esperábamos una respuesta Tan prendida de parte de toda la bandita de San Luis Así que ustedes Muy bien, Bandita de San Luis Y como lo prometido es deuda Aquí en EMPO Les vamos a presentar todo lo sucedido Y por supuesto Vamos a conocer Al afortunado representante de San Luis Que se va a ir hasta la Isla Blanca Con todos los gastos pagados Así que Vamos a ver todo lo que ocurrió en esta noche Que definitivamente fue muy loca Aquí en EMPO El inicio de la Feria Nacional Potosina Fue el pasado fin de semana Y el Turibicio Residence Se hizo presente un año más En la bella ciudad de San Luis Potosí Todo inició por ahí de la medianoche A cargo de José Spinning Cortés DJ Guza y Van Mateluna Quienes fueron mostrando a la banda de San Luis Avances musicales De lo que vivirán en la Isla Blanca Este 2011 Mientras Majo y nuestra cámara Recorrían el Play Club Grabando imágenes para nuestro programa Los Glovers de San Luis Dieron muestra de su euforia y alegría ¿Qué tal la fiesta chicos? ¡A de lujo! La verdad es lo mejor del mundo La mejor fiesta del verano ¡Venga! ¡Genial! ¡Está padrísimo el ambiente! ¡Perfecto! ¡Es lo mejor! ¡Padrísima! ¡Nos estamos pasando muy bien! ¡Increíble! No me acercaron en la UNI Pero me acercaron en la UNI Pero me acercaron en la UNI Después del set de DJ Guz Las pantallas del lugar anunciaron a los finalistas Que después de evaluar sus conocimientos básicos en electrónica Llegó el momento de anunciar al ganador Ella es Diana Berenice Vega ¡Hey bandita electrónica! Pues San Luis Potosí ya tiene representante Que se va a ir hasta Ibiza Con todos los gastos pagados durante una semana Ella es Diana ¿Cómo te sientes Diana? ¡Contesta! No, no lo creo No lo creo No lo creí De hecho mis amigos me dijeron Yo bailando emocionada No, no lo creí Hasta que me avisaron Y bueno, ya que subiste Hiciste el cuestionario y demás ¿Creíste que tenías el chance de ganar? ¡Claro que sí! Porque siempre los veo Siempre los veo ¿A qué club es al que quieres ir más de Ibiza? ¡Amnesia! ¿Y a qué DJ quieres conocer en persona? Verlo así cerquita como me estás viendo a mí ¡A David Quetta! ¡No se lo pierdan! Este ambiente es lo mejor, lo mejor De verdad, de verdad ¡No se lo pierdan! Siempre es grato reencontrarse con amigos Y saber que en cada ciudad que visitamos Nuevamente conocemos gente increíble Como la que se dio cita en San Luis Potosí Durante el paso del Tour Ibiza Residence 2011 Ibiza, 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 Ibiza Bueno bandita electrónica, ustedes ya se pueden dar cuenta de los buenas que se ponen las fiestas de Ibiza Reci en 2011, así que bueno estén muy pendientes de las siguientes fechas porque bueno justo en este momento estamos preparando todo para entiestarnos esta noche allá en Chetumal y bueno recuerden que también el 26 de este mes vamos a estar en Chilpancingo y el 27 en Zacatecas, además de que faltan algunas otras fechas, así que no olviden checar las redes sociales. Y la página oficial de Empo que es www.empo.tv.com en donde también encuentran videos, los programas por supuesto, música para descargar y muchas cosas más así que conéctense con nosotros y bueno es momento de irnos a una pequeña pausa pero no sin antes recordarles que el disco que conmemora todo este evento que es Ibiza Reci en 2011 ya está a puntito de salir a la venta y puede ser suyo. Es un disco que bueno es una compilación más bien que trae tres CDs y un DVD con lo mejor de la música del verano así que pertenece al concepto de Ibiza Reci es muy sencillo y es una compilación que definitivamente tiene que tener en su colección. Ahora sí vamos a un rapidísimo corte comercial y volvemos con mucho más aquí en Electronic Meeting Point.